El lunar de Consuelito En verdad que es muy hermoso Lo trae bien escondidito Nada más yo lo conozco No se lo enseña cualquiera Porque se enamoran de él Ay compadre si lo vieran El lunar de esa mujer Adiviname, adivinado No se lo diré, aunque sea mejor Ya la línea arriba, ya la línea abajo Por favor, ya la pantorrilla No se ha caído en los brazos No, no, no En el cachecito No se ha caído en una orejita Por favor En el tatitito No se ha caído en la rodillita No, no, no Y para que no duden, mejor se lo digo, ese lunarcito está bajito del ombligo Y para que no duden, mejor se lo digo, ese lunarcito está bajito del ombligo El lunar de Consuelito, en verdad que es muy hermoso, lo traería en escondidito Nada más yo lo conozco, no se lo enseñan cualquiera Porque se enamoran de él, hay compadre si lo vieran El lunar de esa mujer, adivíname, adivinado, yo se lo diré, para que sea mejor Y en la línea arriba, y en la línea abajo, y en la pantorrilla, y en el brazo, y en el cachetito Y en la orejita, y en el dedito, y en la rodillita Y para que no duden, mejor se lo digo, ese lunarcito está bajito del ombligo Y para que no duden, mejor se lo digo, ese lunarcito está bajito del ombligo ¡Anda! ¡Y esa! ¡Al ritmo de este lunar chiquillo! ¡Ronta la calle! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.